Hace 20 años venían a la firma de autógrafos parejas, niños de 12, 13 años venían en parejita Por lo general, el niño traía su camiseta de Goku, las niñas traían su camiseta de Vegeta Les gustan los hombres malos, de verdad, de verdad, les gusta que las maltraten Y llegaban ahí conmigo y me pedían su autógrafo y luego se podían a jugar Dragon Ball y peleaban con Kamehameha y... Digo, ya crecieron, siguen jugando a Dragon Ball, nada más que ahora se arrancan las camisetas Y aquí está tu pipa en Ataca, ¡ay! ¡Toma el Kamehameha! ¡Ay, sí! ¡Ni Gabri, ah! Y no sé qué, ¿no? Pero bueno, ya crecieron Y luego, había muchos niños que venían con su novia y uno notaba inmediatamente que a la novia no le gustaba Dragon Ball Y cuando el muchacho decía, oye, quiero ver mi capítulo, quiero ver mi capítulo de Dragon Ball Ella decía, no, nos vamos a ir con mis amigas No, yo quiero ver Dragon Ball No, vamos con mis amigas Pero Dragon Ball que no, ¿qué prefieres? ¿Al pelos necios o a mí? ¿Quieres que nos arranquemos las camisetas, sí o no? No, bueno, pues sí Entonces se iba con ella, pero Hace 20 años, había unas cosas Así, unos aparatos gigantescos que se llamaban Videocasetera Los jóvenes no saben qué es eso No, sí me acuerdo Pero antes había videocaseteras VHS Y entonces ahí grababan su capítulo Ya no Ahora ya pueden verlo en internet o como sea O ya está pasando por cartoon Ahora cuando la esposa, porque se casaron con ella 20 años después están casados Ahora cuando la esposa dice, nos vamos con mis amigas Ustedes dicen, no Yo no voy Yo me quedo Hoy es sábado de Dragon Ball No, vamos con mis amigas Yo me quedo Ah, entonces me voy sola, me voy sola Claro que te vas sola, por supuesto que te vas sola Yo me quedo a ver mi capítulo de Dragon Ball Vete, vete, ándale Vete con tus amigas Diviértete, vete con tus amigas Pero párame Mi amor, no te vayas Mi amor, no te vayas No te vayas, por favor No te vayas Pásenme una cerveza del refrigerador Adiós Un empareado Sape, 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 sape Ya maduraron ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno ha ido al infierno y ha regresado Ya se atreve a todo Ya todo No los quiero espantar para que no se casen Ya ustedes sabrán, ¿verdad? Muchas de estas parejas ya tienen hijos Son la nueva generación Son los niños de 5 y 6 años que llegan conmigo en la firma de autógrafos Señor Castañeda Señor Castañeda ¿Me das autógrafo, por favor? Ay, ¿quieres mi autógrafo? Sí Usted es la voz de mi infancia Ay, negrito Ternura Ternura ¿Cuántos años tienes? Seis Lárgate de aquí Soy la voz de tu infancia Regresa dentro de 20 años Cuando ya haya pasado tu infancia, ¿no? Porque actualmente te falta mucha infancia Así que no me digas que soy la voz de tu infancia Falta mucho Bueno, es la última carta Que juegan las mujeres Que se van con las amigas Y que uno no fue por verdad Cuando están en la puerta, voltean y te dicen Me llevo al niño Eso sí duele Y el niño inmediatamente ¡No! ¡Papá, por favor! Yo no quiero ir Yo me quiero quedar contigo No, hijo, es que ¡Papá, por favor! ¡Por favor! Me quiero quedar Y entonces, bueno Uno tiene que decir ¡Ok! Está bien, Víctor Vegueta Quédate Hoy vamos a matar a Freezer Tú y yo Otra vez Sí, han pasado muchos años Y muchas cosas en estos 20 años Pero bueno, obviamente he grabado muchas otras cosas Antes de Dragon Ball Lo vieron ahí Grabé a Bruce Willis Desde Hace 32 años Desde Luz de Luna La primera serie en la que él trabajó Lo he grabado En casi todas las series En las que él En todas las películas En las que ha filmado Yo he grabado muchas de esas películas Mi película favorita de Bruce Willis Es Armageddon Me encanta la escena Donde lo sientan Frente a un panel de monitores Y ahí aparece Lee Tyler Grace Y se despide de ella Y le dice Grace Hija Sé que había prometido que iba a regresar para entregarte Pero Creo que voy a tener que faltar a mi promesa ¿Sabes? Papá, no Porque Estoy acá arriba En un pedazo de piedra que quedó La bomba atómica Ya explotó Y No me morí ¿Qué quieres? Soy Bruce Willis Ahí avive Bueno, obviamente también Jim Carrey He grabado mucho a Jim Carrey Desde la primera película que él filmó Es pintura detective de mascotas Mentiroso, mentiroso El todopoderoso El Grinch Etcétera, etcétera En la máscara no En la máscara lo grabó Gerardo Gallero Pero El imaginario colectivo Jura que me escucha a mí en la máscara No soy yo Es Gerardo Pero Mi película favorita de Jim Carrey Es mentiroso, mentiroso Me encanta Me encantan las escenas El Bolívar Fuerza Azul El Bolívar Fuerza Azul El maldito Bolívar Fuerza Azul Usted atacó La sedujo Se acostó con ella La rellenó como pavo para Navidad ¡Pero! 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 ¡José Canseco! El Grinch ¿Eso es quién? Voy a acabar con ellos ¡Taxi! ¡Es porque soy verde! ¿De verdad? Perdone, ¿tiene lámparas de pie? Pues siéntelas porque se van a cansar En 7.30 Odiarme a mí mismo Eso no lo voy a parcelar ¡Pax! Estoy sintiendo ¡Pax! ¡Te amo! ¡Pax! 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 Sí, sí, sí ¿saben qué? Yo hace años Era la voz de Iron Man Yo era la voz de Iron Man En los 90 Yo era Tony Stark ¡Claro! Pero cuando vino La primera película De Iron Man Hice una prueba de voz Para ver si me quedaba Con Robert Downey Jr ¡Pero no! La voz de Robert Downey Jr Actualmente ya es Ibsi Dukievich ¡Claro! Creo que hace un excelente trabajo Bueno, sí Es el científico De una personalidad Y una voz maravillosa A Tony Stark Y a Iron Man Por supuesto Pero de pronto Porque ya todos tenían nombre Thor Ya tenía voz Hawkeye Ya tenía voz Capitán América Capitán América Ya tenía voz Thor Ya tenía voz Nick Fury Ya tenía voz Yo quería doblar A la viuda negra Pero no me dejaron ¡Sí! Es que vive en California Vive muy lejos Y que no sé qué Y no te conoce Bueno, ¿qué está bien? Ni modo Pero de repente Disney y Marvel Dijo Edward Norton Ya no va a ser Hulk Ahora Bruce Banner Hulk Va a ser Mark Ruffalo Y la voz de Mark Ruffalo Es Mario Castañeda Y yo ¡Woohoo! Como niño chiquito No saben ¡Woohoo! ¡Un Avenger! Además Hulk ¡Hulk! Bruce Banner En la primera película De los Avengers Revela el secreto De Hulk La gente pensaba Que para que Hulk Sujera Tenían que jalarle Los cabellos O pellizcar O patear A Bruce Banner ¡No! Cuando el Capitán América Le dice Oiga doctor No creo que ya es hora De que empiece a molestarse Bruce Banner Voltea y le dice Ese es mi secreto Ese es mi secreto Capitano Siempre para un molesto Siempre para un molesto ¡Woohoo! ¡Woohoo! Es Hulk Hulk ¡Wow! ¡Qué maravilla! De verdad Estoy bien afortunado en la vida Pero bueno Déjenme contarles que Un día Hace muchos años Llegó el anime A mi trabajo Digo El anime ha existido siempre Yo también crecí Viendo anime Desde niño Yo veía Meteoro Astro Ball Marino La princesa Caballero Ultraman Ultra Seven ¡Woohoo! Hace muchos años ¿Ok? Pero durante muchos años No hubo anime Y de pronto Llegó una serie Que asustaba A las mamás De toda Latinoamérica No la querían En Latinoamérica Las televisoras No la querían En Latinoamérica Porque era Extremadamente violenta ¡Woohoo! Y ese año Tardó en llegar Pero los fans Por fin la pidieron Hasta que la trajeron Y llegó con 10 años De retraso Una serie Que se llama Los Caballeros del Zodiaco ¡Woohoo! Y en esta serie Hay un personaje Malo ¡Woohoo! Es un general Es un caballero dorado Es el hermano cabello De Saga Canon de Géminis Es déspota Es intolerante Maltrata a los caballeros De Bronstein Y A este personaje malo Me lo dieron a mí ¡A mí! Hasta ese momento Nunca me habían dado Un malvado Yo grababa Puros personajes buenos Yo tengo voz de bueno Sí Yo tengo voz de papá Gerber Para que me entiendan ¡Pero anda hijo Ve al parque A jugar con tus amiguitos Anda chiquitín Te cuidas Pero Jesús Barrero Me regaló a Canon Malo Con risa malvada Ya no debo hacer esas cosas de joven Saga No sabes cómo te odio Saga tú dices que eres bueno pero yo sé que eres malo como yo que soy malo porque quiero ser malo te detesto saga por eso voy a acabar contigo con una con una explosión de galaxia nunca lo mató pero no importa porque sigue siendo malvado hasta el día de hoy el año pasado grabamos un videojuego y aparece canon y es el mismo actor es la misma personalidad canon va a morir malvados tolos sin amor en la calle con tifoidea escupiendo sangre así va a morir así debe morir todo malvado porque déjenme contarles que grabé a otro malvado en otro anime en Sailor Moon grabé a Niflai al general Niflai malvado risa malvada también las estrellas lo saben todo y que no sé qué y que no sé cuántos y que fue y que vino la hará y la hará pero qué pasó con este malvado se enamoró de Molly una de las amigas de Serena Sailor Moon un malvado que se enamora no puede ser ¿saben qué pasa con un malvado que se enamora? pasa de ser malo a ser maleta los salvados no se deben enamorar inmediatamente tienen un punto débil por donde los pueden atacar no se deben enamorar debió haber muerto en la calle solo sin amor escupiendo sangre con tifoidea como se va a morir canon pero no señor se enamoró pasó de ser malo a ser maleta malo maleta malo maleta malo maleta vegueta no perdónenme los fans de vegueta no es que yo lo quiera molestar solito se pone de pechito vegueta ¿quién no es el príncipe sayajin? mi vulva el orgulloso príncipe sayajin si trajo bingo bingo qué es eso no manchen como decimos en México no no es ridículo digo un poco de respeto al uniforme no por favor no qué ridículo hizo no se ve tan con ¿Qué es eso, por favor? El príncipe saiyajin. No, no. No sé cómo le dicen aquí en Perú. En México le decimos que Vegeta es un mandilón. Mandilón. Es un pisado. Vegeta es un pisado. Vegeta, primero que nada, se casó con Blue. La mejor amiga de Goku. Es un pisado. Dos hijos tiene. Dos hijos. Ah, por cierto, ¿saben por qué a Bulma se llama Bulma? Porque utiliza unos bloomers, unos shorts. Por eso se llama Bulma. Tu papá es el Dr. Breeze, el Dr. Calzones. Su hijo es Prontz porque utiliza bermudas. Y la hija se llama Bra. ¿Quién sabe por qué? No sé. Yo pensaba que la hija se llama Bra por Brasier. Pero estudios muy profundos de la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente han estudiado que el nombre de Bra no es por Brasier. Es porque es la hija de Vegeta. Es Bragueta. Pero no me crean. No me crean. Google enlo. Mario Castañeda, Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Má jugo! Bra, Bragueta, Vegeta. A ver qué sale. ¿Ok? No me crean. Google enlo. ¡Suscríbete al canal!